Cuando paso por el fuego, al descambino donde no lo hay. Lo que un día, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo no más entre las llamas, estuvo junto a mí, hubo no más sobre las aguas. Que pudo el mar abrir, en mi interior no queden dudas, me tomo libre fin. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las almas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un estado al mercado no soy. Propezaré mi caminar, me levantaré, yo persistiré. De más frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Revolución de las almas. Hay uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Nada hay uno más sobre las aguas. Que pudo el mar a mí, que en mi interior no quedé en dudas Que pudo en ti refluir, que el mismo que venció la tumba Ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas Oh, hay uno más entre las llamas Oh, tú me enteras las tinieblas y manos que se rendirán Rutilá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa No hay nombre y no hay gran nombre de Cristo El que fue el pésimo siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Que no está junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que mueren para mí De mi interior no quedé en dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas 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 C Puedo Para